Suéteres perforados, de lentejuelas, que los top de brillo, coordinado, este es de corazón, este también trae su top, el PANX, en este diseño, de piedrería, de CELINE. Hola, hola mis queridísimos amigos, reciban muchos saludos y besos de parte de su canal, y en esta ocasión nos encontramos aquí en esta sucursal que lleva por nombre Eli Moda. Ellos se encuentran ubicados en calle Margil número 14, en el local B, les voy a presentar lo que es su tarjeta, y en la parte de atrás obviamente tenemos todos los datos, y recuerden que en la cajita de descripción les voy a estar dejando toda la información. Ellos se encuentran ubicados de nuestro lado derecho, vamos a encontrar lo que es la República de Guatemala, esta calle que corre aquí es República de Guatemala, y esta misma nos saca lo que es Manuel Doblado. Y de nuestro lado contrario, tenemos lo que es la calle Emiliano Zapata, esta callecita que corre aquí es la calle de Emiliano Zapata. Ellos se encuentran prácticamente en el centro, también otra de las referencias es que están a un costado de lo que es uno de los hoteles de aquí, de la misma calle. Tienen una gran variedad en todos los productos de novedad y moda, suéteres, vestidos, y queremos mostrarles toda esta calidad que tienen, y lo más importante, un súper precio. Así es que me voy a acercar para que ustedes puedan ver cada una de las características de los productos, y checarlos. Y bueno, ¿nos atiende? Sammy. Sammy. ¿Por dónde vamos a empezar, Sammy? De este lado. Vamos a empezar con los top de corazones, de este lado. Pues aquí tenemos los top de corazones. Este tiene el precio de $200, $190 mayoreo. Estos son los tonos disponibles en estos top de corazones. ¿Y cuál es el precio? Estos son de $200, $190 mayoreo. Los chalequitos vienen abarcando una $32, $34 en estos modelos, ¿vale? Al igual que tenemos aquí los coordinados, en este modelo, ese trae el suéter y el top. Estos también tienen el precio de $270, $260 mayoreo. Tiene botones en el color verde, en el color verde, en el color verde, ¿vale? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio? Ese está en $270, $260 mayoreo. ¿Mayoreo cuántas piezas son? Mayores a partir de tres piezas, la prenda que les agrade. Pueden ser variadas. Pueden ser un pantalón, una blusa, un top, un coordinado. Y de este lado tenemos también el coordinado. Este es de corazón. Este también trae su top en este modelo. Y el suéter. Este también tiene el precio de $270, $260 mayoreo. Este también viene abarcando también una $32, $34 máximo. En estos, ¿vale? Este también tenemos colores en el color rosa, azul, magenta, amarillo y verde, ¿vale? Verde bandera. ¿Y su precio? De $270, $260 mayoreo. También tenemos de este lado el top de bolitas. Esta tiene el precio de $220, $210 mayoreo. Este también viene abarcando una $34 máximo. Este lo tenemos así en corto. O también de este lado tengo el modelo un poquito más largo, ¿vale? En este también tenemos colores como el naranja, el negro, el morado, el fuchsia y el magenta. Cada semana nos vienen llegando nuevos colores, ¿vale? Y también en corto y en largo. Son los mismos colores prácticamente. Ajá. Y tienen el mismo precio. Es de $220, $210 mayoreo, sea el largo o sea el corto, ¿vale? ¿Qué más tenemos? De este lado también tenemos los top de jaretas, de brillos. Este tiene el brillo en la jareta, ¿vale? Estas vienen por tallas, amiga. Estas sí vienen por tallas. Es la chica mediana o mediana grande. Estas también tenemos disponibles los colores en rojo, naranja y negro. Ah, se ve legal del negro. El negro es en manga larga, ¿vale? También tenemos en manga larga. Este también viene por tallas chica mediana y mediana grande. Pero son de diferentes precios. Este lo tenemos en $260, $250 mayoreo. Y en manga corta es el precio de $240, $230 mayoreo. Al igual que los top de brillo. Miren. ¡Uy, está bonito! Esta es una italla. Viene abarcando también una $32, $34 máximo. Esta tiene el precio de $330, $305 mayoreo. ¿Vale? También lo tenemos disponibles en los colores rojo, morado, palo de rosa y verde. ¿Sí? En esos colores. Vuelvo a repetir el precio en $330, $305 mayoreo. Vamos a checar. De este lado tenemos los suéteres de Animal Print. Estos llegaron la semana pasada. Estos vienen por tallas. Estos vienen chica mediana y grande extra grande. Estos tienen el precio de $270, $260 mayoreo. ¿Este es? Sí. Mira. Y la tela estira. ¿Vale? En estos tonos que son el rosita o rosita bebé, como le dicen. El beige. Y el café. ¿Vale? En esos dos tonos. También tenemos de este lado los suéteres 3D, que son estas. En diferentes modelos. Tenemos de borreguito. Tenemos de fresa. Tenemos de mariposa de este lado. O tenemos de flores con sus botones. O cerrado. También lo tenemos disponible en los colores rosa, verde, negro, rojo. O en estos modelos también. En mariposa. O también tenemos la última pieza en el de borregos. Es así el modelo. Tiene tres botones. Y son figuras 3D, ¿vale? Ahorita les voy enseñando los modelos disponibles. ¿Y estos qué precio tienen? Esos tienen el precio de $4.90, $4.75 mayoreo. ¿Y por ejemplo el cerrado también tiene el mismo precio? Sí, el cerrado también tiene el mismo precio. Este es el modelo. Se ve padrísimo con las flores. También tenemos disponibles los colores verde, rosa, azul y azul petróleo, ¿vale? En estos también, negro, verde, rosa y el color coral. El coral se ve muy bonito. En esos colores. Entonces vuelvo a repetir el precio de $4.90, $4.75 mayoreo. En esta semana también nos llegó este modelo de multicolores. En este modelo nos llegó en otro un poquito más fuerte el tono. Este tiene el precio de $3.60, $3.50 mayoreo. Este sí también viene en amplio. Es unitalla. Tiene sus botones. ¿Vale? Este vienen abarcando como una $3.6 máximo. ¿Y precios? Este es el precio de $3.60, $3.50 mayoreo, ¿vale? Vamos con este de pestaña. Este es el suéter también corto. Este es también, muchos lo han pedido. Este también lo tenemos en varios tonos. Es unitalla. Y este viene abarcando una $3.4 máximo. ¿Vale? La tela se estira. Es corto la cintura. Ajá, es corto. Y lo tenemos en palo de rosa, en lila, en azul, en negro, en gris, en verde, en rosa, y en azul rey. ¿Vale? En esos tonos tiene el mismo estampado de las pestañas. Diferentes colores. ¿Vale? También de este lado tenemos de lentejuelas. Estos vienen por tallas. Esta es chica mediana, mediana grande. Esta tiene el cierre. Tiene su forro en la parte de adentro. Este tiene el precio de $300, $2.90 mayoreo, en estos dos tonos, en verde y en y en vino. ¿Vale? Muy elegante diseño, la verdad. Este tiene el precio de $3.50, $3.40 mayoreo. ¿Vale? En este modelo también tenemos en varios tonos. En este café, con azul, o en el rojo. Rojo con café. O de este lado tenemos este de flores, también en 3D. Viene con su perlita, las perlitas, su flor. Ese también viene abarcando una $34 máximo, ya que tienen el resorte. se estira. ¿Vale? En este también viene en una italla. Este también tengo varios colores, como el beige, el negro, el verde y el azul. ¿Vale? ¿Y de este el precio? Este tiene el precio de $2.90, $2.80 mayoreo. ¿Vale? En este modelo. O de este lado tenemos este modelo. Este modelo en cuadros de corazón y flor. este tiene el precio de $2.80, $2.60 mayoreo. Este también viene en amplios. Viene abarcando una $38 máximo en este modelo. En estos también tenemos tonos como el beige y el verde. ¿Vale? es el verde, beige y el negro. O de este lado también nos quedan los de jaguar. Las maritas de jaguar. Ese también. Sí. De animal print. Este también viene en un poquito más corto. Este viene también en una italla. Viene abarcando una $34 máximo en este modelo. Este tiene el precio de $2.30, $2.20 mayoreo. Este también tiene muy buen resorte. Y lo tenemos en el tono que es el rojo. Es el gris que está de este lado. Y el negro. ¿Vale? Negro y gris y rojo. Y también llegamos aquí. También como le habíamos dicho tenemos este top de bolitas en este tono que es magenta en azul en negro en morado en gris en estos tonos. ¿Vale? Este como la vuelvo a repetir este es de $2.20 $2.10 mayoreo. Al igual que este top este también tiene viene amplio. Se estira muy bien. este tiene el precio de $2.90 $2.90 mayoreo en los tonos de fuchsia palo de rosa y verde. ¿Vale? En esos tonos y de este lado tengo los de ojo. ¿Vale? Ese también estira. Estiran. es manga corta este tiene el precio de $2.20 $2.10 mayoreo. En los tonos negro con rosa en negro con verde y naranja en el lila con morado en el palo de rosa y en el verde neón. ¿Vale? vuelvo a repetir este es del precio de $2.20 $2.10 mayoreo. ¿Vale? Y de este lado tengo los conjuntos tengo los conjuntos de tres que vienen top son tres piezas sí tiene el top tiene la sudadera y tiene el panx ¿vale? viene con el panx ese también estirando un buen llenen su resorte sí el pantalón si vienen como una $34.36 máximo en este del top y el suéter también tienen un resorte muy bueno estas también en estos tonos que es blanco este es azul es el fuchsia es el lila o palo de rosa y azul cielo ¿vale? este tienen el precio de $455 $450 mayoreo en estos tonos también de este lado tenemos los panx si no lo quieren en conjunto también lo tenemos en panx en estos modelos ese trae resorte en la parte de la cintura ese también lo tenemos por tallas estas si vienen por tallas esta viene en chica mediana y grande trae sus bolsillos en la parte de los lados ese tenemos en los tonos verde azul y fuchsia ¿vale? este tiene el precio de $370 $360 mayoreo al igual que esta los de brillos en la parte de los costados también tienen sus bolsillos y los resortes en la parte de abajo y de la parte de la cintura ¿vale? esa también tiene el precio de $350 ¿y sus colores? en los colores disponibles los tengo en azul y negro nada más en ese modelo es que cada semana nos vienen llegando nuevos modelos nuevas tallas nuevos colores en este también este también tengo el modelo de conjunto también de 3 piezas este también viene el top ¿y es con cadena? ajá tiene la cadena en la parte de los hombros este también tiene este viene con cierre ya que el primero que vimos es con botones y este es con cierre y este es el pan tiene los bolsillos en los costados y también estiran bastante este este también tienen el precio de 4.50 4.55 4.50 mayores ¿vale? este también los tenemos disponibles o también tenemos en ese modelo disponible disponible en gris y en palo de rosa ¿vale? en este modelo ah de este lado tengo otro otro modelo que es este mire este es otro modelo con cintilla en la cintura sí ese tiene el lazo en la parte de aquí lo puedes ajustar o también el pan el pan también viene amplio amplio es como es la tela de punto la tela de punto si estira esta viene en por tallas amiga esa sí viene por tallas chica mediana y grande extra grande ¿vale? en esta también tenemos colores que son el tono gris el tono negro y el tono blanco ¿vale? gris negro y blanco y de este lado vamos con este modelo el panx en este diseño de piedrería de selín ese también tiene resorte en la parte de la cintura tienen los bolsillos en los costados y esa aplicación sí es con aplicación de piedrería estas si vienen por tallas chica mediana y grande estas también tienen el precio de 2.80 2.70 mayoreo ya que solo el panx lo tenemos disponibles en el tono gris en blanco en azul rey y en fuchsia y en este verde en el color rosa y nada más en rosa verde fuchsia azul rey gris y blanco ¿vale? de este lado también tenemos la sudadera o suetercito es delgado se estiran con grecas esa tiene el precio de 2.40 2.30 mayoreo lo tenemos disponibles en el color negro gris palo de rosa vino verde y café o caqui como quieran decir en ese color así que vuelvo a repetir 2.40 2.30 mayoreo ¿vale? y de este lado son los bodis también de punto de canale también estas vienen unitaia estas vienen abarcando una 32 34 máximo trae el broche en la parte de de abajo y en estos también tenemos disponibles los colores que son en amarillo en café en verde en azul en azul el fuchsia y el lila en estos tonos este tienen el precio de 2.30 2.20 mayoreo en estos modelos ¿vale? y de este lado tengo los suéteres perforados en este modelo es corto este tiene el precio de 2.30 2.20 mayoreo en los tonos rosa verde limón verde militar y chedrón si de igual manera de este lado tenemos los pantalones de pata de elefante o de acampanados como le quieran decir en ese modelo en los bolsillos de costado tienen resorte en la parte de la cintura vienen abarcando una 36 máximo este tiene el precio de 3.40 3.20 mayoreo ese lo tenemos disponibles en los colores negro azul rey rojo magenta azul y en esos tonos ¿vale? también de este lado tengo los pantalones de vestir con pinzas de sus costados ¿vale? ese también vienen abarcando una 32 34 ya que estiran la tela estira los tenemos disponibles en los colores naranja palo de rosa azul marino fuchsia vino chedrón limón blanco y en esos colores y también en negro y en ro ¿vale? esa tiene un precio de 2.20 2.10 mayoreo o de este lado también tenemos los pantalones de aladín en este modelo ¿en la parte de abajo? sí necesita los botones y el cierre trae los botones en la parte de abajo esta sí tiene el precio de 3.30 3.10 mayoreo este sí viene abarcando una 34 máximo ya que no trae mucho resorte en la parte de la cintura este lo tenemos disponible en el color naranja rojo y rosa ¿vale? en esos tres tonos en el modelo también de igual manera en los pantalones tenemos este modelo es el pantalón plisado ese tiene el resorte en la parte de la cintura ese viene abarcando una 36 máximo lo tenemos disponible en los colores verde beige café mostaza vino palo de rosa verde amarillo y lila y lila en esos tonos tiene el precio de 2.30 2.20 mayoreo en cada uno de ellas ¿vale? al al igual tenemos animal animal en la blusa este si viene por tallas viene chica mediana y grande este tiene el cinto en la parte del cuello en esos tres tonos que es beige es café y es el tono verde ¿vale? en esos tres tonos esa tiene el precio de 200 es único precio en algunas prendas si son únicos precios tienen precio de mayoreo o bien en precio de corrida ¿vale? ¿la corrida cuántas piezas abató? la corrida es a partir de seis piezas el mismo modelo si vienen por tallas diferentes tallas ¿vale? en este modelo también de piedrería en toda la parte del cuello ¿vale? esta viene por tallas chica mediana y grande en este modelo viene descubierto en la parte del cuello esa la tenemos el precio de 330 320 mayoreo en los tonos blanco y en verde ¿vale? en esos tres tonos rosa blanco y verde o en la parte de arriba también tenemos este suéter que es corte de murciélago ese viene en amplio en la parte de la manga este tiene el precio de 270 260 mayoreo y en este tono el negro se ve muy elegante si lo tenemos disponibles en los tonos palo de rosa negro gris y fuchsia y en color rojo rojo fuchsia gris negro y palo de rosa de igual manera en la parte de arriba tenemos el suéter de corazones en este modelo ya algunas veces han llegado pero en corto esta vez llegó en largo estas vienen unitalla estas vienen abarcando hasta una 38 máximo o hasta 40 ya que son amplios y estiran este tiene el precio de 350 340 mayoreo vale en este los tenemos disponibles en este tono rosa en el azul o en verde y en negro negro con gris o en el color rosa con magenta vale en esos tonos de esta parte de abajo tengo la camisa la manga ese tiene piedrería en la parte de la manga este viene por tallas chica mediana y grande extra grande en este modelo este tiene el precio de 280 270 mayoreo lo tengo disponible en el color negro en verde en naranja en fuchsia y en blanco vale también todos tienen la piedrería en la parte de la manga vuelvo a repetir esas vienen por tallas chica mediana y grande extra grande al igual que esta en las blusas esta también vienen por tallas chica mediana y mediana grande esta también tienen lentejuelas vale tengo disponible lo tenemos disponibles en verde en fuchsia en mostaza y en el color negro en estos cuatro tonos vale vuelvo a repetir esas vienen chica mediana y grande extra grande esta tiene el precio de de dos ochenta dos setenta mayoreo en este modelo de este lado también tengo la camisa de perritos este también viene por tallas esta viene chica mediana y grande esta es la grande esta si viene abarcando una treinta y cuatro treinta y seis ya que es amplio vale en esta tiene el precio de de cuál este lo tengo disponible en este blanco y en este negro vale en el negro en este blanco y en el negro vale vuelvo a repetir chica mediana y grande este tiene el precio de dos ochenta también dos ochenta dos setenta mayoreo vale aquí en la parte de arriba ese es otro modelo también con perlas con piedrería y con las flores 3D vale estas vienen unitalla amiga estas también vienen abarcando una treinta y cuatro treinta y seis máximo viene con el detalle en la parte de abajo si en este modelo este modelo lo tengo en trescientos dos noventa mayoreo vale o de este lado tengo el huitón para los que les gustan las marcas en esta también vienen unitalla este también vienen abarcando una treinta y cuatro treinta y seis ya que la tela estira esta es de dos cuarenta y cinco mayoreo esta la tengo en el tono azul en el tono negro con rosa y negro con beige y en verde en esos cuatro tonos verde negro con beige negro con rosa y en azul rey vale ese es de dos cuarenta y cinco dos treinta mayoreo vale o de este lado también tengo esas camisas esta tiene el precio de dos cientos ciento noventa mayoreo esas son unitallas amiga esas vienen abarcando una treinta y cuatro máximo en estos tonos que son naranja el verde o en varios estampados los tengo en este modelo ahorita que está de moda todo el estampado en este en este rosa vale son diferentes modelos diferentes estampados en cada uno de ellas o de este lado también tenemos los cardigan de manga de burbuja este es abierto este es un itaya es única talla vienen con la bolsita de los costados vienen abarcando como una treinta y seis máximo este tiene el precio de dos noventa dos setenta y cinco mayoreo vale y colores los colores los tenemos disponibles en verde en azul en rosa o en palo de rosa o beige en esos cinco tonos verde azul fuchsia rosa y beige vale o de este lado también tenemos los conjuntos los conjuntos en este modelo que ya habíamos visto ajá con su falda tienen la abertura en la parte de los lados esas las tenemos disponibles en los colores rosa en azul en kaki en palo de rosa y en beige vale regalanos otra vez el precio ese es el precio de ok ese es el precio de 4.50 4.30 mayoreo vale en este ese es el precio de ese modelo en conjunto falda y suéter o de este lado tengo los vestidos que ahorita están de moda si esto es todo el estampado o también tengo los vestidos que nos llegaron en esta semana en este color rosa en negro y en color verde esos tres tonos estas vienen por tallas chica mediana y grande en este en este este tiene el precio de 2.60 2.50 mayoreo en este modelo o en este modelo tiene el precio de 3.70 3.50 mayoreo o de este lado tengo otro modelo que es el vestido de brush esta es un italia ese estira llega hasta una 36 máximo en este modelo ese tiene todo el botón de esta parte de enfrente ese tiene el precio de 3.20 3.10 mayoreo tenemos varios estampados en ese modelo en este en este de rostro de letras en estos modelos vale varios modelitos varios diseños si y vamos a ver nuestras compras como son nuestras compras su pago si es en efectivo si es con tarjeta y lo más importante los envíos como se manejan los envíos los envíos si viven en la ciudad lo mandamos en Didi o en Uber ya dependiendo el el viaje o también de en los envíos en estafeta en red pad y en cualquier paquetería esas también dependiendo el peso y el volumen de su prenda de su pedido y llegan entre tres cuatro días en tardar en llegar a su destino vale y recuerden que los envíos es adicional a su compra o sea el cobro de su compra más aparte se tiene que pagar lo de los envíos si estamos bien si ok también recibimos en tienda o también transferencias o tarjetas se te cobra el cuatro por ciento vale y para los envíos hay una compra mínima los envíos a partir de doce piezas pero por el momento es también de partir de una pieza vale amigos recuerden que nos encontramos aquí en la sucursal en la sucursal Elimoda ellos se encuentran ubicados en la calle Margil número 14 y es el número o la letra B porque hay tres ellos son Margil número 14 en el local B y el teléfono se los voy a estar dejando en la cajita de descripción recuerden que ellos cuentan con catálogo y ustedes pueden hacer la llamada para su pedido para cualquier duda o para un envío y bueno nos atendió Sammy Muchísimas gracias por toda su atención recuerden los invitamos a que ustedes vengan porque no es lo mismo verlo en el video que ya tenerlo en físico tienen una gran variedad de prendas y productos de novedad yo los invito para que ustedes vengan puedan hacer su compra directa y recuerden activar la campanita de notificaciones suscribirse al canal si quieren estar recibiendo toda esta información y lo más importante dejarnos sus comentarios recuerden que estos son los que nos ayudan a crecer los dejo con todo este producto para que ustedes vengan y nos vemos en nuestro próximo videito bye 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 Gracias.